Al crear este canal decidí no hablar sobre religión, pero pues creo conveniente, solo por ser parte de mi persona, dedicar este video para poder explicar algo acerca de mi fe y el por qué decidí ser ateísta. Ahora, crecí en un hogar sumamente practicante de ideas religiosas, sin embargo, mis convicciones no se basan en ello. Ahora, te invito a ver este video hasta el final, te invito para que lees pulgar arriba si es que crees en Dios, y si no crees en Dios, dale pulgar abajo, dale dislike, y vamos a ver esta dinámica entre ateos y ateístas para explorar este maravilloso tema. Hay dos tópicos que están íntimamente relacionados o interconectados sobre el teísmo, y son los del absoluto, el de la existencia de Dios y el de su existencia de prioridades. Tanto la soledad humana como la muerte nos llevan a plantearnos el problema de la trascendencia o del absoluto. Son experiencias límite, para ver si ésta puede tomarse como una salida de salvación, pero desde el ámbito filosófico nos obliga a meditar en la posibilidad de su misma existencia, para después examinarnos su esencia o atributos, en los cuales creo encontrar mi satisfactoria respuesta. Vamos a centrarnos en esta área totalmente filosófica, es decir, racional, o que no usa premisos revelados como la teología, ya que hemos de hacer una reflexión empírica seria sobre este tópico. Para empezar, no podemos confundir ni mezclar la teología con la filosofía, son dos cosas totalmente diferentes, como reconoció el propio Santo Tomás, sino utilizar limpiamente el método y los criterios empíricos racionales de la filosofía, y valientemente abordar el problema de la existencia de Dios, y si ésta es posible. Y ya sé que te estás preguntando, Claudio, ¿por qué traes el cabello así? Y la respuesta es que así lo voy a traer, por dos razones, una esmeramente cúspeta a mi con personalidad, y la segunda es que de niño me mandaba a mi papá a cortarle a fuerzas el cabello, y me obligaba a un concorte que odié y odié de por mí, y me prometí que cuando bajara mi corte, mi cabello largo me iba a dejar, y papás, no sean así cosas, hijos, pueden acabar haciendo videos en YouTube. Nah, la pregunta es, ¿existe Dios o no existe? Y el montado filósofo e investigador dice, Repasé entonces todos los argumentos sobre la inexistencia de Dios, pero pronto descubrí algo que me dejó helado, examinándolos con sumo cuidado, ninguno de ellos me convenció, siempre hay uno o una manera de bloquearlos en algún punto. Ahora, lo mismo sucede al tratar de probar su existencia, en algún punto alguien puede bloquearlos, pero ya que también la inexistencia es susceptible a ese bloqueo, tienen variedad, como en latín diríamos, valen a par y racione. En su libro sobre la racionalidad del turismo, Adolfo García, admite que poco a poco van pasando los tiempos en los que de manera simplista y despectiva, se consideraba cualquier fe religiosa como irracional, como irremediablemente condenada a no tener ningún sustento de la razón, y reducirse a mero fundamentalismo. Ahora, pero se olvida que al menos en el cristianismo, y esto desde sus orígenes, se hicieron grandes esfuerzos para dar razón a la fe. Por supuesto que nunca se ha tratado de reducir la fe a la razón, pero sí de tratar de hacer ver que la fe no es meramente irracionabilidad, sino que tiene buenas razones o plausibles. Si bien se dice que al principio la religión cristiana se extendió más bien entre el pueblo pobre e ignorante, pronto fue abrazado también por personajes que no podemos, sino decir que fueron pensadores brillantes, como Justino e Ineo, que eran filósofos o rectores, y no se podían contentar con poca reflexión para dar el paso a su conversión. San Agustín, como todos sabemos, fue ciertamente un genio, y abordó en escritos como la Zululiquia o el de doctrina cristiana, la problemática de la racionalidad de la fe. Posteriormente, San Anselmo quiso fundamentar la fe en una sola razón, solo ratione, como decía en su lema, y casi todos los ecolásticos trataron el problema sobresaliente, entre ellos Tomás de Aquino, con sus célebres argumentos, a los que humildemente y consciente de la dificultad del asunto, los llamó vías o caminos preámbulos de la fe. Una de las líneas de estas pruebas fue cuando un sescoto, que introduce en la lógica modal, el argumento de la conveniencia intermedio entre la posibilidad y la necesidad. Raimundo Lulio, antecedente de la lógica matemática, quiso operar por razones necesariamente en la demostración, mediante procedimientos lógicos de índole combinatoria, es decir, de lógica técnica ya. Y lo siguió Leibniz hasta la actualidad, y volvemos a encontrar los diferentes lógicos que han intentado alguna célebre prueba. Así la reconstrucción que subscine, hace de argumentos de tipo inductivo como la existencia de Dios, y ya no solamente de orden reductivo. Son menos contundentes, pero tal vez más acordes, con naturaleza de la fe. Pues se quedaron en el ámbito de lo plausible, sin preentender mayor fuerza probativa o apodicticidad lógica. Plantamientos como el de Platinga, que remite la carga de la prueba, o bonos probandi, al ateo, y dice que no le toca probar al ateísta porque él ve con mucha evidencia la existencia divina. Hay interesantes críticas de las pruebas tradicionales desde la lógica actual, como las de Bonchensky, o puntos de vista también llamativos, como el que busca la prueba a través de las que Pascal llama las otras razones, a saber de las del corazón, como las pruebas que trabajan con el deseo de ver a Dios, o con el anhelo y la esperanza. También otras que proceden del crecimiento de la madurez psicológica, y que hacen ver que una cerrazón completa de la divinidad es tan patológica como el fundamentalismo fanático. Ahora, vuelve el tan interesante argumento ontológico de San Anselmo, ahora formulado en la más exquisita lógica modal, tal para que ese famoso argumento clásico está destinado a renacer como un fénix. En la línea de Popper, hubo un autor, Carl Albert, que en su famoso libro La miseria de la teología, trató de usar la teoría popperiana para mostrar la irracionalidad de la fe religiosa. Pero no pudo, porque ante todo el procedimiento de Popper ya no es verificante, sino faciosinalista, y se dedica más que a demostrar, a demarcar lo que es científico. Es científico aquello que puede ser falseado empíricamente. Por supuesto que la conjetura de la existencia de Dios no puede ser refutada empíricamente, pues sólo admite razones indirectas, reflexiones complicadas, consideraciones que regresan de lo empírico, incluso que van más allá, pues son más bien lógicas u ontológicas. Pero lo único que puede probar la aplicación del famoso criterio de Popper es que Dios no es un objeto de ciencia empírica, digamos de la física o de la astronomía, pero nada más. Incluso si redujéramos lo científico de lo que puede ser contrarrestado empíricamente, de esa manera verificacionalista o falsacionalista tendríamos que excluir muchas cosas de la ciencia actual que funcionan y sin las fuerzas se destruye a ella misma. Principios y causas de orden ontológico y fue lo que el mismo Popper vio al final de su vida cuando ya admitía la metafísica que tan ferozmente demarcó y excluyó al principio de su pensamiento. La otra cosa que deseo añadir es que se ha olvidado mucho el famoso argumento de Piersiari a favor de la existencia de Dios. Por algo él mismo lo llama el argumento olvidado. Ese gran lógico y semiótico que fue Persiere, fundador de la lógica matemática, era ateísta y elaboró un argumento a ese propósito. Es cierto que no te puedo demostrar la existencia de Dios pero tú tampoco puedes demostrarle su no existencia y conste que ambas cosas son los de los mismos recursos empíricos de la experimentación y trascendentales del razonamiento lógico. Tienes que acudir a otro ingrediente que apele a lo que él llama la abducción que no es ni deductivo ni inductivo sino previo a todo ello y el cúmulo de probabilidades que para una explicación causal estará a favor de la existencia de los principios trascendentales del cual dará razón a la realidad y será el único que de manera lógica independientemente de nuestra referencia teórica explicará mejor el mundo. Alguien que en México dedicó mucho esfuerzo a las pruebas de Dios fue José Rubén Sanabria profesor en el departamento de filosofía de la Universidad Iberoamericana. Ahora ya que hablaba tanto de Dios y lo suponía en su discurso también cedió a la ardua tarea de buscar pruebas en apoyo de su existencia. A ello dedica su libro Filosofía del Absoluto de 1966 donde efectúa un buen recorrido por los principales temas de la teología natural de la teología odisea. Examina las pruebas de la existencia de Dios que son por cierto la parte más fundamental del tratado y luego se refiere a la existencia a la esencia de Dios que es el otro gran tema a saber en sus atributos o naturaleza. Se puede intentar varios tipos de pruebas pero sobre todo las cinco vías de Santo Tomás de las que Sanabria ofrece un análisis muy puntual ante ello detenido y profundo. Más lo primero que tiene que hacer respecto a ello es comenzar por examinar la misma noción de pruebas que se puede dar de Dios. No es por cierto una prueba científica pues tendría que ser una prueba empírica y eso lo haría imposible. Es una prueba conceptual que ciertamente toma en cuenta la experiencia pero que no se puede quedar en ella. Se centra en la explicación de las nociones de inminencia y trascendencia. La trascendencia de Dios es una trascendencia ontológica es el ser primero absoluto trascendente. Esto es el ser que se esforzará por demostrar analiza el espiritismo y el materialismo que hacen imposible de entrada la existencia de Dios y trata del idealismo como señala su superación con respecto a él y trata del exencialismo que tiene una vertiente atea y otra ateísta. En la primera está Tanguy Hedder cuando su filosofía se niega a esta trascendencia es ateológica y Sartre que sí niega explícitamente la trascendencia en cambio Marcel y Lavelle son existencialistas cristianos. Ellos están abiertos a la trascendencia divina en cambio otros como Meteori y Pontier sin negarla estarían solo abiertos a una trascendencia humana del porvenir del hombre. También habla del neopositivismo y trata de refutar estas vías cerradas y da mucha importancia a Kant en sus declaraciones de pruebas como improcedentes basadas en latinomias de la razón pura. Ahora, para poder afirmar el absoluto Sanabria comienza a reunir ciertas condiciones o requisitos como el de la experiencia del ser el del principio de causalidad el cual dedica a un extenso tratamiento de cara al indeterminismo de la física. También estudia el juicio en su condición genesiológica sobre todo como síntesis cognoscitiva que refleja lo real. Utiliza a los tomistas trascendentales principalmente como Ranner Lotz Corer para ver el juicio como aseveración sobre el ser y para establecer giregeriamente el ser por encima de los entes. Así, el ser es el fundamento de los entes el cual apunta hacia un ser suficiente como fundamento último de los mismos. De manera semejante realiza además de este proceso epistemológico un proceso que podríamos llamar antropológico es decir que parte del hombre. El hombre es el lugar donde el ser se hace presente el ser se hace presente al hombre por medio de la pregunta que éste se hace acerca del ser esto lo introduce a la ontología y en ella se desarrolla una reflexión que conduce al desvelamiento de la trascendencia del ser el hombre puede alcanzar el infinito porque su intelecto aun cuando es finito tiene la tendencia y la posibilidad del infinito dice Sanabria existo luego existe Dios conclusión yo no soy el ser luego necesariamente tiendo hacia el ser es decir al darme cuenta de que soy un ente más en el ser o en el ser tengo que reconocer que hay un ser al cual yo tiendo también practica el acceso cosmológico esto es el del mundo a Dios se detiene del carácter contingente del mundo que es el principal fundamento para la argumentación pero pasa a las cinco vías de Santo Tomás por ser ya algo clásico de la filosofía analiza cuidadosamente cada una de ellas en sus textos implicaciones y luego pasa a las críticas principales que se les ha dirigido como sabemos las vías tomistas son del movimiento la de la causa eficiente la de la contingencia la de los grados del ser y la de la causa final o teología del gobierno del mundo ahora en cuanto a la crítica de las pruebas Sanabria dedica todo un capítulo a las objeciones de Kant muy cuidadoso porque ya lo hemos dicho también examina algunas objeciones provenientes del marxismo y termina esta parte con algunas consideraciones sobre el ateísmo que se ve propiciado por causas psicológicas sociológicas Sanabria entró al espinoso problema de dar una prueba de la existencia de Dios en la obra que mencionamos para mostrar la seriedad de sus investigaciones en este campo de la filosofía de la religión hemos seleccionado el planteamiento que realiza para ofrecer dicha prueba no se trata por cierto de una prueba apodíctica no incontundente él es muy consciente de que solo se puede alcanzar una prueba que muestra la razonabilidad de la creencia en Dios esto es su carácter no contraria a la razón por ello viene muy a cuento lo que en el libro escribe sobre el solo planteamiento de una posible prueba de Dios ya que nos muestra lo cuidadoso y exugente de su filosofar así lo nuclear aquí es que el sentido que Sanabria da la palabra probar o demostrar en este caso que hemos de entender por probar o demostrar la existencia de Dios él nos previene por supuesto para que no esperemos una demostración en el sentido matemático evidente apodíctica o axiomática no se da en este caso las condiciones necesarias suficientes para arribar a la conclusión deseada de la existencia de Dios con toda claridad y distinción no se puede tampoco hay que esperar una prueba o argumentación a la que se hace en las ciencias naturales no podemos tener una demostración matemática de Dios tampoco podemos tener una demostración natural que resuelva la experiencia directa o de la experimentación realizada en un laboratorio o sea no podemos dar a la existencia de Dios una verificación directa directa como la que exige las más de las veces en las ciencias naturales en las cuales se demuestra una hipótesis por la deducción de consecuencias que se pueden constatar de manera empírica la existencia de Dios aunque se pudiera plantear como una hipótesis no puede ser contrarrestada de esta manera directa con la experiencia es algo más delicado y complejo se trata de un tipo de prueba diferente no pueden proponernos a la vista de Dios y no pueden conducirnos a la visión directa de Dios pero si se puede poner en el camino que conduce hacia él a través de nuestra experiencia interior es en esta línea de pensamiento que Sanabre llegaba no solamente a un Dios creador que no está lejano llegaba sobre todo a un Dios personal cercano y concretamente a un Dios de amor tal era su prueba muy centrada en la experiencia interior esto se refleja mucho en el encuentro que planteaba con Dios a través del encuentro con los seres humanos como compañeros de camino en este viaje que es la vida pues allí siguiendo mucho a Gabriel Marcel recuperaba la antigua idea del hombre como un ser caminante un hombre viator es decir que se halla principalmente en el camino hacia la muerte y que le tiene que dar un sentido a ella para que tenga sentido la vida de ahí su meditación tan asistente sobre el problema o misterio de la muerte que es también el problema o misterio de la vida después de esto Sanabria analiza en su libro los predicados de Dios o su esencia o naturaleza como su infinitud su inusidad su inmutabilidad su eternidad de inmensidad su omnipotencia omnipresencia omnipotencia muy ligada a su providencia de esta última se pasa a la libertad del hombre frente a Dios el difícil problema de la permisión del mal por parte de Dios todo esto desemboca el esclarecimiento que puede ser Dios para el hombre contemporáneo que habrá de ser sobre todo un Dios vivo de conocimiento y de amor de esta manera vemos que Sanabria nos conduce a un tratamiento muy original y significativo de la naturaleza de Dios no se contenta en comer las propiedades o atributos que en la tradición escolástica se le asignaban tampoco se queda con darles un tratamiento según los autores mejores y más informados de su momento que abordan esta temática sino que avanza a algo más algo que nos acompaña sin separarse de la vertiente escolástica se ayuda de los pensadores existenciales para hablar de un Dios que resulta evidente para el hombre singularmente para el hombre de su época lo de los años en 60 que era sobre todo lo que estaba influido desde el existencialismo por eso es que ve que conduce a un Dios de tono existencial apropiado para las expectativas y anhelos del hombre en ese momento acuciado principalmente por la angustia a la que movían los filósofos de la existencia así muestra un Dios cercano y cálido que puede dar amor al hombre con el cual se calman sus angustias y tristezas es un Dios que ama al ser humano en el que entabla un diálogo continuo hoy la experiencia cristiana está avalada por millones de personas en el mundo que han conocido los atributos de la veracidad de un Dios real al que si bien no podemos llevar al laboratorio para su análisis si te puedes relacionar con él el cual no está ajeno ni alejado de nosotros en mi experiencia personal puedo atribuir numerosos anécdotas sobrenaturales a la existencia de Dios desde la oposición conceptual respeto a todo individuo si eres creyente o no aunque si no lo eres no está de más que pruebes las evidencias de un Dios real que se manifiesta en su creación en que en tu espíritu puedes sentir y aunque crecieron en un entorno religioso te voy a confesar que a mis 17 años dudé demasiado de la fe tanto que la perdí o sea literalmente la perdí quizás no fui ateo pero si agnóstico me consideré agnóstico y fue luego de una fuerte experiencia personal que me convencí de su existencia y poder y desde entonces tengo que admitir que si soy teísta todavía como el gran carmas decía en 1844 creo que la religión como tal es el propio de los pueblos pero considero que Dios no es una religión sino una filosofía de vida para que al crecer en sus preceptos evidenciemos unas titánicas virtudes te lo dije al inicio no es un canal religioso pero me encanta platicar acerca de mi fe y el día de hoy hablar acerca sobre la racionabilidad de la existencia de Dios a través de lo que es el nombre y nos dice en su libro así que hoy este es el tema y me gustaría que me hagas en los comentarios crees en Dios que opinas acerca de él si crees o no crees me gustaría saberlo y si no crees también porque no lo crees se vale así que escríbeme ahí en los comentarios que te va a no creer que exista Dios y pues vamos a platicar el tema más adelante vamos a tener muchos temas más en el canal para que lees por arriba compartas con tus amigos y vamos a estar probando muchísimos temas por ahí viene una sección que se llama la antorcha de Aristóteles que vamos a hablar acerca sobre cultura general y también palabriando con Claudio Casullo sobre origen de palabras y sobre cómo hablar mucho mejor todo eso en el canal así que comparte con tus amigos darle pulgar arriba gracias por todo el apoyo que están dando al canal y nos vemos en una próxima aventura en un próximo tema hasta la próxima bye